Nadie me para, esta noche soy yo Y a que arranque el agua a mover el toto Tengo el billete y la nave también Vámonos, pibes, joder Y tú Nadie me para, esta noche soy yo Y a que arranque el agua a mover el toto Tengo el billete y la nave también Vámonos, pibes, joder